El aniversario número 12 coincidió con el programa número 623 y duró una hora 10. Fue el reflejo entre otras cosas de la primera maratón Vuelta a los Orígenes que convocó a muchos deportistas solidarios. Volvimos a mostrar las distintas secciones de multicanal y compartimos los logros deportivos de los atletas del Club de Regatas Corrientes y la nueva consagración de Sergio Ferreira en calidad de regatas de oro. El doctor Juan Carlos Civeta nos recibió en su casa y conocimos su afición por la pintura además de sus retratos y obras. Los más chiquitos del colegio Yapeyú deleitaron a sus padres y abuelos con los trabajos de la Expo Jardín y escuchamos con atención la reflexión del padre Rolando Ernst. Infaltables los viajes y desfiles de modas en la pasarela de Simplemente Corrientes.